Gracias por seguir con nosotros. Con el propósito de fortalecer los hábitos de lectura en los jóvenes de la Villa de Céspedes, se creó en Tuluá el Club de Lectura, un espacio en el que se invita a los adolescentes a participar de sus distintas actividades. Bajo la orientación de la Biblioteca Pública Municipal, se adelantan diversas actividades para que los jóvenes fortalezcan la lectura en Tuluá. Hemos desarrollado diferentes actividades dentro de la biblioteca, a las cuales nosotros constantemente estamos invitando a la comunidad a aquellas personas que no puedan participar de esas actividades, pero por lo menos comentarlo, decirle a sus familiares, participárselo a otras personas que sí pueden hacerlo. Entre ellas está el Club de Lectura Juvenil, es un club que nosotros venimos hace unos años trabajando, queremos fortalecerlo cada día más, sabemos que los jóvenes constantemente, y especialmente a los que les interesa la lectura, están en cantidad de cosas como cena, actividades deportivas, y a veces no les queda mucho tiempo, pero sí queremos que nos acompañen, son los martes de cuatro y media a seis. La lectura fomenta el conocimiento en un mundo diverso de aprendizaje. Es muy sencilla, el club como ve, no es obligatorio, y nosotros no estamos haciendo unas evaluaciones, ni buscamos hacer una evaluación, lo que nosotros queremos es que las personas lean, que compartan autores que se desconocen, que no se conocen mucho, textos que les pueden interesar a los jóvenes, porque hablan de sus temáticas, de sus vidas más cercanas, entonces eso nos permite a nosotros estar mucho más cerca, y a la vez ser muy contemporáneos con el momento que vivimos. Quienes deseen participar, pueden hacerlo acercándose a la Biblioteca Pública Municipal, ubicada en el Parque Lineal Juan María Céspedes.